Música Eran las horas de la tarde en el galope, amigo. Las tardes del galope son preciosas. El cielo lleno de deselajes, la frescura del ambiente, la tierra blanca y rojiza, el sol amarillento metiéndose entre la montaña. Linda, son las tardes del galope, amigo. Pues bueno, don Pancracio se había ido a la finquita que tenía con Filiberto. Se había ido desde la mañana y no había vuelto, amigo. No había vuelto. Y doña Genera, preocupada, hablaba con su vecino don Concho. Concho, ¿has visto que no ha vuelto Pancracio y Filiberto? Ay, Dios mío, ¿no les habrá pasado algo en el camino? Ay, Genera, vos solo vivís pensando en lo malo. ¿Qué les va a pasar? Mira, Concho, ese camino a la finca es muy asustoso. A mí me han dicho que salen mucho susto. Y por eso, no me gustaría que él escogiera la noche. Jesús, niña, Pancracio es un hombre valiente. Él ha andado de día y de noche por todos esos caminos. Pero, bueno, no deja de preocuparme el hecho de que no hayan venido. Ay, Dios mío, ya son las seis y pico. No, 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 no. Ya está oscureciendo, mirá. Bueno, mejor dicho, ya oscureció y no han venido. No, Concho, no me gusta nada de esto. No me gusta nada, nada. Y aquella misma hora todavía, Don Pancracio todavía en la finca se disponía a venirse al pueblo. Tomaba café tranquilamente, mientras Filibert, a un lado, hablaba con él. Óigame, Don Pancracio. Hombre, digo yo, pues pensando, ¿y por qué mejor no nos quedamos a dormir aquí y nos vamos hasta mañana? No, 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 no. No, mañana hay mucho que hacer en el galope. Nos vamos dentro de diez minutos. Vamos a ver qué hora es. Las seis y media. Linda hora para viajar. ¿Cómo es, hombre? Linda hora. Linda hora. Linda. Fresca. Ya no hay sol. Mire, Don Pancracio, ese camino, hombre. ¿Qué tiene? Ese camino, hombre. ¿Qué? Es muy, bueno, digamos, no, es muy recomendable que digamos. ¿Cómo que no es muy recomendable? Eh, yo he caminado por ese camino toda mi vida, a toda hora, desde niño. No, 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 pero, pero, mire, pues, según dice Teófilo, lo conoces a Teófilo, ¿verdad? Sí, claro que lo conozco. En la quebrada del Pijul, le manearon la bestia el otro día. ¿Cómo? Que lo manearon. ¿Cómo es eso de que lo manearon? ¿Qué le manearon? Bueno, pues que le manearon la bestia, no le digo, a los esperitos burlones, hombre. ¿Qué le manearon la bestia? Ajá. Seguro venía hasta las cachas. Bueno, y él siempre bebe, pero... Hombre, y a propósito de eso te has dado cuenta que Panchito Madrigal, aquel que cuenta cuentos en la corporancia, no hay sábado y domingo que no se la ponga. Era uno. Ah, sí. Se está echando con Alejandro Cordonero. Tan serio que le veo, no miente ni nada. No, no, que va. Pero viera qué bueno empinar el codo, este. Allá anda con su botellita en la bolsa. Y así debía haber venido Teófilo, picado también. Si este carajo solo a bomba vive, ¿quién anda creyendo en esos cuentos? ¿Quién? Oigan, Pancracio, en esa quebrada, hombre, asustan. ¿De verdad nos vamos a ir ahora? Seguro que nos vamos a ir ahora. Yo no creo en susto. Ay, mamita, sí. Pero yo sí creo en Pancracio. Bueno, pues si querés te quedás aquí y yo me voy solo. No, ni quiera la santa madre de Dios. Y es que aquí es peor, hombre. Aquí dicen que asustan, hombre. Sale el espanto de una vieja flaca con un diente colgándole que hasta le suena como campana y los huesos le truenan también, hombre. Bueno, pues entonces decidí. O te quedás a dormir aquí o te vas o te vas o te vas conmigo. Ay, madre mía, por los hábitos de madre clara, jodioqueado. Y me quedo peor. Y si me voy, aseguro que nos asustan, hombre. Los manejan las bestias en la quebrada del pigulo, Hombre, ¿qué hago? Bueno, pues ya nos vamos. Las bestias están en sellada y la noche está comenzando, fresquecita, fresquecita. Vos decidís, Filiberto. ¿Te vas conmigo o te quedás? Vos decidís. ¿Y dónde, hijo? ¿Dónde? Filiberto no tuvo más remedio que ese con don Pancracio. Salieron los dos. Don Pancracio montando en su hermosa mule y Filiberto en su burro el polvorón. La noche estaba totalmente oscura. Se veían las quebras platas en la oscuridad y las negruras de la noche nada más. La noche estaba oscura, amigo. Y apenas don Pancracio vía el bulto del burro que iba montando Filiberto. Y Filiberto a duras penas vía el bulto de la mula que iba montando Don Pancracio. Allá como a los 15 minutos se asomó por entre las nubes una luna tiernita que por lo menos le quitó un poquito de negrura a la noche. Filiberto que iba con miedo respiró un poco más tranquilo. Ay, humedito lindo. Gracias al todopoderoso que se declaró un poquito a la noche. Gracias a mi Dios. ¿Qué decía Filiberto? No, no, nada don Pancracio no decía nada. Y ahí venís calladito carajo. Venís como metido dentro de un cumbo. Van a decir que no tenés miedo. Bueno, pues digamos que miedo pues como quien dice pues miedo pues no tanto don Pancracio no tanto no tengo mucho miedo no. Bueno, menos ahora que salió un poquito la luna y se esclareció la noche pues. ¿Y qué dijiste? Se esclareció la noche. Ah, entonces ya se te quitó el miedo. Ay, gracias a Dios pues ahora ya voy a caminar al lado de un hombre. Antes venía con un malica y todo temblor y beco. Gracias a Dios. Adelante pues adelante el burro. No, don Pancracio no, no, el burro no porque no, hombre. Mire, su mula es inteligente hombre. Más que vos dino. Mire, ella es la que debe guiarnos por el camino. El polvorón mi burro es un burro muy, digamos, muy, muy torpe hombre. Como vos dino. Bueno, pues yo acepto todo lo que usted dice, pues si estamos mañana no vamos a llegar nada. Por eso el burro tiene que ir atrás de usted hombre. pegadito a su mula. ¿Y el puadi pues? ¿El qué dijo? ¿El qué dijo? El puadi. Puadi. Eso es igual el espin, pavo, eso es miedo. Ay, el miedo. Oíme, tu libertón. Lo oigo. ¿Y qué haría vos si en la quebrada del pijul a los espíritus burrones se les ocurre manearte el burro? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que dijo don Pancrario? ¿Qué haría si en la quebrada del pijul a los espíritus burrones se les ocurre manearte el burro? Ay, mamita linda. Ya me acuerdo otra vez que me había olvidado el susto. Ni quiere la santa madre de Dios don Pancrario. Porque ve, Filiberto, eso que me dijiste es verdad. ¿Qué cosa? Se me olvidó. Así es. Este camino es asustoso. Ah, sí, ¿cómo no? Aquí sale toda clase de sustos. Muertos, ceguas, sucias, mocuanas, cadejos, carretanaguas, chancha... Párala, párala ya, hombre, por favor, don Pancrario, hombre, déjese de bromas, hombre. No, 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 si no son bromas. Eso que me dijiste de la quebrada del pijul es auténtico. Ay, mamita. Ahí manejan las bestias. Eso sí, las manejan cuando hay una luna tierna y cuando uno pasa en día viernes. Si don Pancrario hubiera visto a Filiberto, se lo hubiera podido ver. Se hubiera dado cuenta que Filiberto se puso blanco como un papel. ¿Sí? La luna estaba tierna. Ay, madre Clarita, hoy buscas a unos hijos de aquí para que me atiendan en este momento. La luna está tierna. Y hoy es... Hombre, Filiberto, a propósito, ¿qué dices hoy? ¿Treves o viernes? Hoy es bien, bien. ¿Vivir qué? Bien, bien, bien. Bien. Y de ahí jodido vos no sos tartamudis. ¿Qué te pasa? Es que es viernes, don Pancrae. Es viernes, hombre. Hoy es viernes. Ah, es cierto, hoy es viernes. La luna está tierna. Oh, de seguro manejan las bestias en la quebrada del pícula ahora. Pero no te aflijas, hombre, yo tengo la contra para todo eso. No te aflijas. Ay, Dios mío, lindo. Apoy, entonces era verdad la chucha. ¿Qué le pasa al cucurucho? Era legítimo la babosa. Y lo peor es que ya... Ay, ¿cómo hago para que se me maneje antes de pasar la quebrada de esta mula y no pase de aquí? Dios mío. Maníame la madre. ¿Qué decías Maníame la madre. ¿Hablaste algo? No, don Pampa. ¿Cómo? No, no, no hablé. Solo estaba de... de Pempen. ¿Eh? De Pempen. ¿No será de Pompón? Estaba Pempen pensando en voz alta nada más. eso es todo. De Pempen. Qué cara. Ay, Dios mío. Estaba Pempen. Dios, pensando. Pensando en voz alta nada más. Eh, Filiberto, ya estamos llegando a la quebrada del pijulo. Ay, como hizo para adivinar. Vamos, piquemos las bestias, vamos. Vamos, bolita, vamos, vamos, vamos. Ay, concho. ¿Te fijas que no ha venido Pancracio y Filiberto? Ay, Dios mío, ¿quién sabe qué les pasó en el camino? ¿Y qué les va a pasar, niña? Deja de estar pensando solo en cosas malas, ¿oíste? Vas a ver que de un momento a otro vienen. Vas a ver. Concho, acompáñame a rezar el rosario. Recemos, no vaya a ser que les pase algo malo. Recemos, Concho. Acompáñame, por favor. te voy a acompañar, pues, y ahí como va a ser. Siete y media de la noche, Don Pancracio y Filiberto venían bajando la cuesta hacia la quebrada del Pijul, digamos, una, una media legua del galope. Don Pancracio gozaba viendo a Filiberto. Filiberto venía temblando, sí, venía helado, montado en su burro el polvorón. Venía bien pegadito Don Pancracio, juntito a él, detrás de la mula. Iba seguro, completamente seguro de que en la quebrada iban a menear las bestias. Le iban a menear. En aquellos tiempos él usó al oír cuentos de que los espíritus maneaban las bestias. En aquellos tiempos, sí. O bueno, cuando estaban llegando y arrimándose a la quebrada. Ay, mami, está linda. Estamos mamas. Estamos mamas. ¿Cómo mamas? Maneados. Las bestias están... No, hombre, espérate, espérate. Y hay... Vamos, mulita, vamos, vamos. Hombre, pues salió cierta la broma, no quieren pasar. La mula está armada, ¿verdad? ¿Eh? Ya la viste armada. Vamos, mulita. Y el bobo. Y el bobo. El bobo. El burro también. Vamos, mulita, vamos, vamos. No quiere pasar. No quiere pasar. Solo rebunden. Sí. Y rubrica, además. Era verdad, Filiberto. Los espíritus burlones nos maniaron las bestias. Ay, Dios mío, esto lindo. Mamá, mamá. ¿Ah? Maneada las bestias. Esa mamadera que te ha agarrado ahora, hombre. Es pipi. Ah. Es pipi. Es pipi. ¿Vas a ser pipi? Es pipi. Es pipi. Es pipi. Y deja de estar agitando el pobre. No me dices la palabra, jodido. Peor, nos va a salir la chocha. Estamos maniados, hombre, aquí hay espíritus. Ah. Ay, este burro, Dios, que no deje rebuznar, jodido. Más que no me pongas. Están pateando, hombre. No nos sigan pichando. Son espíritus difuntos muertos. Se acuentan para atrás. Ay, no, no, no. Tengo un repelo y un hilo atrás que me está trepando. Oye, usted está bajando el hilo. Yo me coco. Yo me coco. ¿Coco que coco? Que me coco. ¿Cómo? Porque si no me coco, me desmajo. Un momento, jodido. Me desmajo. Ni te corré, ni te desmayá. No me da permiso. No nada. Ahí se está montado en el... ¿Cómo que se llama? Ah. Ya se me olvidó. El polvorón. Pancracio Prieto tiene la solución a todos los problemas. Un momentito. Problemas ya está buscando usted. Oh, ya vas a ver cómo la mula y el burro pasan. Ya yo lo dije yo, hombre, que me gustaban. Ay, yo lo voy a desmañar. Espérate un momento, lo voy a desmañar. Un momento. El pobre Filiberto era una hoja temblando, amigo. ¿Sí? Mientras don Pancracio sacó un purio y empezó a mascar tabaco, ya con el tabaco mascado, se bajó de la mula y empezó a frotarle tabaco en los cascos tanto a la mula como al caballo que andaba Filiberto. Aquí yo era la contra para las maniadas de las bestias, amigo. El pobre Filiberto seguía temblando. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Ah, bueno, pedís pan y pedís queque. ¿Cuándo te has hartado vos, queque? ¿Qué es eso que la estuntando, don Pancracio? Pues un poco de yodo de la melenca que el tabaco mascado. La contra. Ay, Dios mío, no menciones esas palabras, jodido. Ah, vamos. Allá está, mirá, mirá. Ay. Vamos, subiste. Ay, vamos, mulita. Vamos, vamos. Ahora ya. Chupa tu burro, vos, Filiberto. Vamos, vamos. Ay, mamita linda, jodido. Empieza a menear las patas el burro. Ay, nos salvamos. Ay, gracias, Dios mío. Polvoroncito, vamos. No, yo decía que este es baboseado, aquí no, aquí no asusta. ¿Qué? ¿Se fijan? No. Están caminando, vamos. Vamos, cobarde, marica. ¿Qué, qué, 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 yo? Por lo menos esto me sirvió para saber lo cobarde que yo, carajo. Vamos, que ya se hizo de noche. Vamos, no, hombre, vámonos. ¿Qué decís vos, Willy, eh? Rula. Esto eran los sustos de antes, Willy. ¿Saben por qué se detenían y se armaban las pestias? ¿Por qué sentían el olor de alguna serpiente, alguna culebra o el olor de algún tigre o de algún león? Eso era todo. Cuando se le frotaba tabaco en los cascos y el olor penetrante del tabaco quitaba el olor de las culebras y de los leones. Por eso decían que el tabaco en los cascos de las bestias, pues, era la contra, la contra, y bien, la contra para la maniada de las bestias. Eso era todo, hombre. Y háganlo. Pruébenlo a aquellos que tengan su caballo. Fue a tener tabaco en los cascos, se van a dar cuenta. Ahí no hay bestias. Ahí no hay leones. Ahí no hay culebras. Ahí no hay nada. Ahí nos vemos, Willyberto. ¡Vamos a limpiarlo!